hola qué tal mi gente hermosa cómo están en el día de hoy vamos a limpiar las rendijas del piso si esa que divide en baldosa con baldosa te voy a mostrar que podemos utilizar para los pisos de cerámica y para los pisos de granito con este método que te voy a enseñar hoy también aplica para esos rinconcitos o esas partecitas que van entre la pared y el piso donde no llega el trapero y con el tiempo se van oscureciendo y se va acumulando el nombre vas a ver lo sencillo que es despercudir esos rinconcitos de la casa y no necesitas gastar mucho dinero te doy la bienvenida a dulce y natural me presento mi nombre es sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa te invito a que me acompañes para que veas lo fácil que es despercudir las rendijas o las juntas de los pisos ven ven y acompáñame esto es lo que vamos a necesitar para despercudir las rendijas o las juntas de los pisos vamos a utilizar jabón líquido para platos peroxido o agua oxigenada como tú le quieras llamar y bicarbonato de sodio en caso de que no tengas peroxido puedes utilizar agua oxigenada la misma que se utiliza para curar heridas del peroxido que te estoy hablando el que está allá atrás es el que se utiliza en las peluquerías para tinturar el cabello en esta ocasión y como siempre en mis vídeos utilizo la de 40 volúmenes porque me agiliza la labor el trabajo y siento que limpia más es más rápido y eficiente quiero mostrarte un cepillo que compré hace unos días en la tienda de fuller de aquí de barranquilla que está ubicada en la carrera 53 con calle 76 ustedes saben que el en vivo que hice en home center fue también para buscar una escoba con cerdas bien duras para no estarme agachando y limpiar las juntas de los pisos hasta que al fin encontré este maravilloso cepillo que es espectacular las cerdas son ultra mega duras miren y es bien bien resistente lo chévere es que cabe en cualquier rendijita en cualquier parte donde no entraba una escoba va a entrar este cepillo y hay dos formas de utilizarlo mira cómo le estoy colocando el palo y mira esta otra forma para esas personas que trabajan por días limpiando casas este es un buen instrumento para trabajar para facilitarle sobre todo el trabajo es práctico resistente vamos a limpiar esta área este pedacito lo vamos a limpiar pero antes quiero decirte algo tú sabes esos rinconcitos o esa parte que es entre la pared y el suelo que no llega el trapero eso se va curtiendo mira lo que vas a hacer de todas formas te invito de que voltees tu mirada y mires algún rinconcito de tu casa para que te des cuenta que debe estar curtido mira lo que vas a hacer en un es con una esponja le echas jabón líquido para platos bicarbonato de sodio y lo humedeces un poquito pásale esta esponja a ese rinconcito y me vas a echar un cuento aplica para cualquier tipo de piso eso sí tú lo aplicas restriegas y enseguida retiras vamos a limpiar este cuadrito y estamos utilizando jabón líquido para platos el peróxido que es el mismo que se utiliza en las peruquerías para tinturar el cabello y aquí en colombia recibe los dos nombres peróxido y agua oxigenada esta es de 40 volúmenes estamos echando bicarbonato de sodio y vamos a hacer una pastica con el mismo cepillo como les dije amigas hacer los oficios de la casa a veces nos da pereza porque no tenemos los instrumentos adecuados para que se nos haga la labor mucho más fácil les cuento que este cepillo no es nada económico pero va a ser para toda la vida no vas a tener que agacharte ni estarte doblando porque el cepillo hace la tarea esas cerdas son plásticas pero eso parece de hierro pero son plásticas y eso era lo que yo andaba buscando se acuerdan allá en home center que estaba buscando una escoba con cerdas bien duras y no vas a necesitar con este cepillo de estarte agachando y nosotras que ya pasamos del quinto piso bueno ya yo pasé los 50 y no quiero tener problemas en mi espalda la idea es simplificar y que los oficios sean más llevaderos y fáciles de hacer deje pasar unos 5 minutos porque ya yo conozco mi piso este piso fue con el que nos entregaron la casa y si se pueden dar cuenta no está muy bien instalado hay partes oscuras de este piso que las pegaron con cemento pero donde uno pueda limpiar limpia y mira la diferencia si tú tienes piso de porcelanato de madera de vinilo de lo que sea primero haz una prueba en una parte que no sea visible en un rinconcito para ver cómo reacciona el piso no te vas a tirar enseguida como en piscina a limpiar partes donde más se ve no siempre ensaya en una parte escondidita yo porque a este piso le he hecho de todo y él es muy agradecido mira y así quedó este piso ya lo limpie ya lo enjuague y esas partes oscuras que tú ves ya eso no es mugre eso es el cemento pero si se ve la diferencia mira es tan rico caminar descalzo en un piso totalmente limpio hace unos días les compartí una cera para hacer en la casa y este es el resultado en este piso es donde yo uso mi cera y aquí está el testimonio si quieres ese vídeo de la cera casera te la voy a dejar en la cajita de información y en el primer comentario esa cera aplica para pisos de madera de vinilo de cemento pulido de granito de mármol de mármol de cerámica para todo tipo de piso y que el piso sea de cualquier color estamos en la entrada de la casa y solamente estamos utilizando el bicarbonato de sodio y el jabón líquido para platos esto aplica para cualquier tipo de piso el peróxido lo vas a utilizar en pisos de cerámica pero ya sabes antes debes hacer una prueba en una parte escondidita de tu casa para ver cómo reacciona el piso pero también quería mostrarte que también podemos despercudir las juntas solamente con bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos si quieres dejarlo reposar un ratico para que se ablande la mugre de las juntas puedes hacerlo pero con supervisión no te vas a olvidar de que estás limpiando el piso después de haber cepillado todas las juntas le estoy pasando la mopa y quiero decirles que se ve la diferencia mira te recuerdo todas esas partes oscuritas que tú ves ya eso no es mugre eso es cemento con el que pegaron las baldosas pero si se ve la diferencia de utilizar bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos para despercudir y blanquear las juntas de tus pisos espero que este vídeo te haya gustado y que se lo compartas a todas tus amigas y a todos tus amigos que no se nos olvide vamos a seguir ayudando esas mujeres que trabajan en los semáforos vendiendo cualquier cosa o limpiándole los vidrios a los carros hoy por ti mañana por mí tampoco se te olvide que todo lo que sale de tu corazón y de tu boca todo eso se nos devuelve así que tenemos una tarea de brindar lo mejor de nosotros para que todo lo que se nos devuelva sean bendiciones y milagros si llegaste hasta aquí por favor regálame un dedito arriba y un corazoncito rosado les mando un abrazo bien cariñoso pero bien bien rompecostilla chao ay se me olvidaba les deseo un feliz fin de semana chao chao y Gracias.